Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto participan de un proyecto conjunto con la comuna de Villa Ciudad Parque para la elaboración de aceite de cannabis medicinal. La propuesta obtuvo el aval del Ministerio de Salud de la Nación. Este proyecto es un proyecto que viene articulado desde la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT CONICET Córdoba con la comuna de Villa Ciudad Parque y donde participa el INVIAS, que es el Instituto de Biotecnología Ambiental y de Salud, y la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, el proyecto básicamente va del cultivo, optimizar el cultivo, trabajando con las variedades que el INASE nos indique, que ya hay dos variedades propias de acá de Argentina registradas. Nosotros optimizaríamos su cultivo, sus condiciones, trabajaríamos articuladamente con los cultivadores, porque ahí hay mucho saber. Y entonces nosotros de esa forma validamos trazabilidad de las semillas, de lo que el INASE nos dice, tratar de optimizar la producción de la resina, validar también la calidad de la resina, y de esa forma volver a la comuna para optimizar la producción que ellos aspiran en sus invernaderos y poder utilizar la resina en la elaboración de aquellos medicamentos y lo que la salud pública indique, cumpliendo la ley, la ley nacional y las reglamentaciones vigentes. Justamente, le da un marco legal y de seguridad para la gente que va a consumir ese producto. Sí, exactamente, la ley aspira a eso, porque hoy en día hay todo un mercado ilegal y sin la validación en cuanto a la calidad de lo que se está comprando. Entonces, esta ley aspira a eso, y entonces de esa forma se podría garantizar la calidad de los productos. ¿Cómo se da esta articulación con la comuna de Villa Ciudad del Parque? Y esta articulación se inició a través de la red de vinculadores que los institutos de CONICET tienen nucleados en el CCT Córdoba, y en mi caso como vinculadora del instituto y presentando la información de lo que nosotros hacíamos, la comuna ya venía consultando con el CCT Córdoba a ver cómo podía implementar, y necesitaba esta parte científica, porque la ley contempla eso. Entonces, empezamos a hacer los contactos en abril del año pasado y a presentar un borrador, que eso después entra al Ministerio de Salud. Y bueno, hace unos días el Ministerio de Salud dio la aprobación y ahora estamos, ayer tuvimos una reunión ya con la comuna y empezamos a diagramar nuestra agenda de trabajo. La profesora Marta Dardanelli, integrante del equipo de investigación, se refirió a los plazos estimados y etapas que contempla el proyecto. Inicialmente es una ronda de contactos, nosotros en la comuna y la comuna aquí, para hacer ese intercambio de saberes y poder trabajar la firma de los convenios y la resolución de las semillas por parte del INASE. Después ya habrá que pasar a las otras etapas de compra de algunos insumos, la parte de una cámara de plantas, especial para eso, y bueno, empezar a trabajar con esas semillas que nos indique el INASE. Y bueno, todo eso supongo que será este año y ya ir también organizando todo lo que es los grupos que necesitamos para hacer la validación de la resina, para ver la calidad, bueno, todo eso que ya es netamente científico. ¡Gracias! ¡Gracias!